Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que me digan. En este día tengo un video que es especial para una amiga mía. Espero que lo disfruten. ¡Musica! ¡Hátate la música! ¡Hátate la música! Y volaremos juntas con nuestra ilusión. La magia haremos reír. Y yo diamante como estrella. Más alto que la luna. Más fuerte que soy. Es como un sueño increíble. Me agita el corazón. Posible todo el día. Voy a cantar. Soy quien quiero ser. Soy así. Voy a mostrar lo que puedo hacer. Hoy podré viajar. Y lejos llegar. Me levanto. Y hoy voy a brillar. Soy así. Voy a cantar. Soy quien quiero ser. Soy así. Voy a mostrar lo que puedo hacer. Hoy podré viajar. Y lejos llegar. Me levanto. Y hoy voy a brillar. Soy así. Voy a mostrar lo que puedo hacer. Hola, moza. Solo por hoy haremos una tregua. Y hemos venido al mundo de los sueños solo por ser un día especial. Y hemos traído a un cómplice de la tierra solo para celebrar... ¡Tu cumpleaños! ¡Jajajaja! ¡Vértigo y yo hemos comandado a un ejército! ¡Y solo para celebrarlo! ¡Y los dos! ¡Perdón! ¡Los tres! ¡Besearte un feliz cumpleaños! ¡Jajajaja! Ha, 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 ha.